Algo sobrenatural Algo raro le pasa cuando baila la bomba La negra Nicolasa Algo sobrenatural Algo raro le pasa cuando baila la bomba La negra Nicolasa Nació en la playa de Ponce y se escribió en San Antón Y desde muy pequeñita bailaba ella con sabor Algo sobrenatural Algo raro le pasa cuando baila la bomba La negra Nicolasa Algo sobrenatural Algo raro le pasa cuando baila la bomba La negra Nicolasa Ella prefiere la bomba mucho más que el guaguancón Pero prefiere bailarla si es con la revolución Algo sobrenatural Algo raro le pasa cuando baila la bomba La negra Nicolasa Algo sobrenatural Algo raro le pasa cuando baila la bomba La negra Nicolasa Algo raro le pasa cuando baila la bomba Algo raro le pasa cuando baila la bomba Quiero bailar la bomba Con Nicolasa Con Nicolasa Contigo quiero bailar Quiero bailar la bomba Con Nicolasa Hay alegría y bomba Ella baila, baila, goza mi bomba Quiero bailar la bomba Con Nicolasa Cuando esa negra baila la bomba La sangre se le alborota Quiero bailar la bomba Con Nicolasa La sangre se le alborota Quiero bailar la bomba Con Nicolasa 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 Con mi coraza 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 Y yo quiero bailar la bomba con mi coraza Quiero bailar la bomba con mi coraza Me fui con ella a bailar y me botaron mi coraza